Bueno pueden los corriditos aquí de las grabaciones en vivo su amigo Reales de la Loma Y esto viene siendo y dice Empecé a salir hacia adelante y la envidia despertó Se pico que un día tumbarme parece que les dolió Y que le va bien al muchacho, le señalan sin razón Como ahora no me ven pa' abajo, eso ya no le gustó Decidí ponerme al volante, es el acelerador O quienes me dieron raíz de cuando el éxito llegó Nomás porque han su alivianado y la vida me sonrió Ahora salieron los amigos, ya está pariente y azot Empecé a andar en boca de todo, ya la suerte me cambió Nos dicen que les cedió el modo y otros que alguien me ayudó Deseguro al del mal los pasos, en eso si les falló Ya déjense cantar hablando, el trabajo lo hice yo Deseguro al del mal los pasos, en eso si les falló Hoy me toca disfrutar la vida, la tristeza ya pasó Me gusta hablar con los míos, alegrarme el corazón Una cervecita bien fría, nunca le digo que no Esas cosas no tienen precio, son los lujos que me doy Aquí andaremos siempre mi gente, ya me paso a retirar Que me salieron unos pendientes y los tengo que arreglar Aquí tienen un buen amigo, ustedes también lo son Tal vez yo no seré muy fino, pero corriente no soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!